Este pase de batalla, bueno, me lo he comprado ya entero porque así podía jugar ya con skills. Básicamente tiene como tres packs. El pack Nine Lives, que es este que estáis viendo. El de Foul no es de Viper, el de Foul es de Jet. Hay cuatro colores y cada uno tiene un personaje de Valoran en gatito. ¿Vale? Básicamente, entonces lo hay de Reis, lo hay de Reina y lo hay de Viper, ¿vale? Luego el siguiente pack, este de aquí, que es el Venturi, que es así como con temática de coches y eso. De hecho el colgante es este, ¿vale? Y bueno, ya veréis las tarjetas y eso porque tienen un montón de coches y tal. Y bueno, pues básicamente en la primera hoja tenemos la Guardian, el amuleto, este de la ruedita, Radianita, la tarjeta esta que es del primer pack, que está ahí Viper como llorando, reina, Jet con el huesito, Reis y eso, muy cute. Luego está la Frenzy de Venturi y en la parte de recompensas gratuitas está la tarjeta del dúo de Brimstone y Sage y el título de Sol Operator, ¿vale? El título gratuito. Luego en la segunda hoja está el Graffiti sin balas, el Graffiti Grid Crash, que ahora veréis que es el otro pack, ¿vale? Radianita y la tarjeta de coleccionista definitivo. Esta tarjeta es la misma que hay en el epílogo, pero en el epílogo está de color dorado, ¿vale? Luego básicamente, el otro pack es rollo como Vaporwave, así como muy retrofuturista y el primer arma que viene es una Ghost. Después en las recompensas gratuitas está el amuleto de moneda del episodio 6. Este es como color azul, así como aguamarina, así tirando paverdoso. Y la tercera página empieza con una tarjeta, que es la tarjeta que vimos en el teaser, que salían así como en una selva, harbour y astra, pues es esta, ¿vale? Persecución bajo la luna. Después el Graffiti de Neon sin preocupaciones, 10 puntos de Radianita y este amuleto, que es como origami, de lo de doblar los cositos estos y tal, pues está en origami. Y si no me equivoco, aquí está, también lo hay en color oro en el epílogo. Vale, después en el rango 15 está el primer pack, el de que lo hay de Ye, de Reis, de Reina y de Viper, pero es la Ares. Y en recompensas gratuitas están los 10 puntos de Radianita, el título de sin clasificar y ya. Y luego, la siguiente página, rango 16. Está del pack de este futurista como tipo Neon, la Yuge, que está bastante bonita. Está el, la tarjeta de Venturini del pack de coches, que este es el que os he dicho antes. Y este Graffiti. Luego también Radianita y la Marshall que es de Venturini, de estos de tipo coche. Así que, así como futurista, ¿no? Me recuerda como un poco al Cayo, la verdad. En la siguiente hoja, empieza también con un Graffiti de buena suerte. Bastante bonito, a mí este me gusta. Me lo he equipado ahora, de hecho. 10 puntos de Radianita y el amuleto de nudo de año nuevo. A mí me flipa este. Es que, bueno, además con el nuevo pack, que es esta que tengo yo equipada, queda súper guapo. Así que... Luego, el Graffiti definitivamente no, así como Sides en plan XD. Y la que viene del pack de las skins de gatitos es la Phantom, ¿vale? Ahora veréis que también en este pase hay skin de Vandal, pero la Phantom es de esta. Después, está la tarjeta gratuita, que es esa de los pingüinos. Y 10 puntos de Radianita. Luego, por otro lado, está el Graffiti de Icy, que es de Fate. Y también lo hay de Ono, que también es de Fate, ¿vale? Radianita, esta tarjeta, que es la que tengo yo ahora equipada porque es GOT. Y la Stinger esta, que también es la del pack este de Grid Crush. Luego, el amuleto Gran Anuncio, que es así como un... De estos que te habla, ¿cómo se llama? Un megáfono. Gratuito también. Y después, la tarjeta de Snack de Medianoche, que es lo que veíamos también en el teaser. En el rango 31. Radianita, en el rango 32. Y este, que es de mis amuletos favoritos, del pase. Que es Pace Amor, de color rosa, así. Y está en el rango 33. Luego, después, tenemos el Graffiti típico, este que grafitea, así que te sale aleatorio cada ronda. Pues del pack de los gatitos. Entonces, grafitea sin cada ronda, entonces sale un gatito diferente. Y luego está la Pestre Venturi esta. Que es del pack de los de los coches. 10 puntos de Radianita. Y el título de Cebo de Resurrección. Estos son gratuitos, ¿vale? La Radianita y el Cebo. Vale, luego, en la siguiente página, está el gra... Uy. Está el Graffiti de... De Sky llorando por el Prime. Por la banda El Prime. El amuleto de Amor Eléctrico. Que este habíais preguntado. Pues no, no es gratuito. Está en el rango 37 del pase de pago. Esta tarjeta, que es como omen con un bonsai. Radianita. Y la Bulldog de Grit Crash. Luego está el corazón eléctrico. Que no es el amuleto, sino que es el graffiti. Este sí que es gratis. Y después está 10 puntos de Radianita. La tarjeta Gato y Ratón de Fate. Bastante bonita, la verdad. De hecho, yo pensaba que el mapa iba a ser de temática como nocturna. Así como de neones, ¿sabes? Como en esa imagen, pero no. Luego, Graffiti Fusión. De Yoru y de Fenix. Otro graffiti de estos aleatorios. Que cada vez te sale uno diferente. Son todas las flashes que hay. Y te sale uno diferente cuando grafiteas. Y esta sería la Vandal. Está en el rango 45. Y es del pack de Venturi. Del de los coches. La Vandal del pase. Luego, la recompensa gratuita. Es la de... Esta que es como un ukelele, ¿no? Y en el rango 46 está este graffiti animado de Neon. Que es tostando un cacho de carne. Luego, el amuleto del pingüino helado. Que es literalmente un helado. O sea, con un corazoncito. Después, la tarjeta de jinete de grietas. Que esta está muy bonita. A mí me mola mucho. De Yoru. De hecho, si veis aquí en chiquititos, las que se ven cuando estáis vosotros aquí. ¿Vale? Luego, el 10 puntos de radianita. Y, por último, el cuchillo. ¿Vale? El cuchillo es del pack de Venturi. Del pack de los coches. A mí me recuerda mucho a un cúter. Parece como súper grande. Pero es más pequeñito de lo que parece. Pero bueno. Este sería el cuchillo de este pase. Y la Classic. Que es del primer pack. Es gratuita. ¿Vale? Junto con esa tarjeta. Que también me gusta bastante. La Classic. Yo ahora mismo tengo equipada la de Viper. Pero bueno. Está también la de Reina. La de Yeti. Y la de Raze. ¿Vale? Y bueno. En el epílogo lo que os he enseñado. 30 puntos de radianita. La tarjeta de color oro. Y el origami de color oro. ¿Vale? Ese sería el pase de batalla.